Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Ahora hacerle, raka-taf, raka-taf, si se me pega voy a darle Raka-taf, raka-taf, esta noche quiero hacerle Raka-taf, raka-taf, si se me pega voy a darle Raka-taf, raka-taf, ey, me toca a mí Campi, tú, llegó el front, tú No te voy a pagar, te voy a pagar, tú No te voy a pagar en el lunes, no te iría, se vea, se vea Tiene vent, tiene vida, dos apigas, pantallas en la barriga No te coges la vejiga, el pulpo que me llama a la liga Siga,它 para sale Raka-taf, raka-taf, si se me pega voy a darle Raka-taf, raka-taf, esta noche quiero hacerle Raka-taf, raka-taf, si se me pega voy a darle Raka-taf, raka-taf, ey, encima Ney, nos vamos Le gusta que tu y sin la jale por el pelo Díntalo, papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Díntalo, papi dame lo que quiero Y un poquito de agua se consabora el caramelo Díntalo, papi dame lo que quiero Cielo, ese trago ya se ejerce a hielo Díntalo, papi dame lo que quiero Tú estén en lo suyo, sin orgullo Yo tengo el ajo que se capullo Hombre, es el culpullo, coge lo que es tuyo Dale, ragadá, ragadá, si se me pega Voy a darle, ragadá, ragadá Esta noche quiero Dale, ragadá, ragadá, si se me pega Voy a darle, ragadá, ragadá Luli, haré que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el túo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo, dos El que para venta Este es con el que lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el túo dinámico La liga, la liga, la liga, la liga, la liga Gracias por ver el video.